Organizadores de California preparan una gran marcha para dirigirse a la Florida el día primero de julio cuando entra en vigencia la ley anti-migratoria SB 1718 firmada por Ron DeSantis. Para esta entrada de la ley solamente faltan cuatro días y los inmigrantes de California, organizadores de estos eventos nos están diciendo que se preparen porque esta será una marcha masiva donde será una invasión completa de californianos hasta la Florida, a las cuales se estarán sumando todos los inmigrantes de Illinois y Texas. Vamos a analizar lo que dice el artículo que nos enviaron los activistas desde California, la cual se pone contra la Florida, Ron DeSantis y su ley migratoria. Activistas y defensores de los migrantes de California se unirán a la marcha y movilizaciones a nivel nacional para invocar un boicot en rechazo a la ley migratoria aprobada en Florida, considerada una de las más restrictivas del país y que, según los manifestantes, utiliza a los indocumentados como arma política. Recordemos que cuando Ron DeSantis reunió a la camada republicana con los líderes religiosos latinos, lo que se dijo era que la ley se había aprobado para meterle miedo a los inmigrantes y que no vinieran ilegalmente hasta la Florida, pero luego deportaron dos aviones repletos de inmigrantes hasta California. No podemos permitir que esta ley entre en vigencia en Florida porque rápidamente otros estados pueden tomar ejemplo. Según nos advierte Gloria Saucedo, activista con más de tres décadas de lucha por los derechos de los inmigrantes de California, sobre la norma SB 1718 que el próximo 1 de julio entra en vigor en la Florida, en la Florida, Saucedo se unió a otros activistas de la jornada denominada Un Día Sin Inmigrantes, donde se piensa paralizar todo el comercio en la Florida, con lo que se busca el apoyo de votantes y negocios para iniciar un boicot contra la Florida y el gobernador Ron DeSantis, impulsor de la medida y quien aspira a convertirse en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2024, que todos sabemos ya los resultados y Ron DeSantis no puede ganar bajo ningún concepto. Esto es una mera arma política para lograr el apoyo de los conservadores, al igual que hizo el presidente Donald Trump, está usando a los indocumentados como arma política para ganar votos y por eso nuestra marcha va a estar saliendo desde San Diego en el sur de California. Todos están llamados al boicot de la marcha latina que va a iniciar en California y que va a invadir a toda la Florida con una paralización de todo el comercio. Continúa diciendo, El llamado al boicot también se realizó en otras grandes ciudades del país con numerosa población de inmigrantes como Chicago, Illinois, Houston, Texas y la California de Los Ángeles. Los activistas advirtieron, vamos a volver a salir a las calles. Los miembros de la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes, una de las organizaciones convocada hoy, recordó a los manifestantes que California vivió un ataque parecido con la aprobación en 1994 de la propuesta 187 que criminalizaba a las personas indocumentadas y que aunque nunca llegó a estar en vigor, cambió el color político del estado para dejarlo en manos de los demócratas, un estado que antes perteneció al partido republicano. Por su parte, Luis Vega, organizador del movimiento Todos Somos Arizona, que luchó contra la ley anti-inmigrante SB 1070, esto ya es una plaga que se puede expandir por todos los estados, aprobada en el 2010 en Arizona, resaltó que el objetivo del movimiento es no dejar solos a los inmigrantes de Florida. Esto es excelente por este activista de Arizona que va a apoyar sin medida a los inmigrantes del estado de Florida. Recuerden, no están solos nuestros hermanos del estado de Florida. Por ética y por conciencia, estamos a nivel nacional pidiendo un boicot en contra de esta ley racista del gobernador de Santis. Los organizadores en California están preparando un viaje a Florida para el próximo primero de julio. Anote la fecha para que se sume también a esta campaña sobre el boicot que se le va a hacer al estado de la Florida. El mismo día en que entra en vigor la polémica ley, la SB 1718, que requiere que las empresas con más de 25 empleados usen el programa Everify para determinar su estatus migratorio y establecer multas para los infractores. Esto será muy, muy polémico para la mayoría de empresas que tienen inmigrantes trabajando con ellos. Además, obliga a los hospitales y a las salas de emergencia a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes. La Florida se convierte en el estado más difícil para vivir para cualquier inmigrante y prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes, entre otros casos. La jornada se llamará Un Día Sin Inmigrante. Así será el primero de julio el boicot que se va a estar haciendo desde California hasta la Florida. Un Día Sin Inmigrante programando un gran número de protesta en Florida donde los manifestantes advirtieron que la norma afectará a sectores vitales como la agricultura, la construcción y el turismo, según dijo AF María Cárdenas, una de las organizadoras de la marcha en una zona agrícola del estado de la Florida. Hemos recomendado a la comunidad que se solidarice con la gente inmigrante, que no vaya a trabajar para que la comunidad local vea el impacto laboral y también económico. Sabemos que ya han cerrado negocios, aseguró Cárdenas, quien es trabajadora social en el estado de Florida. Esto es una marcha masiva, un boicot para que Ron DeSantis y la ley anti-inmigratoria tengan que ser eliminada. Una ley anti-inmigratoria como esta, no podríamos nosotros dejársela solo a los residentes del estado de la Florida. Como dicen los activistas, si esta ley prolifera y tiene éxito, muchos otros estados, de mayoría conservadora y republicano, incluso algunos estados demócratas, podrían estar aprobando leyes parecidas a la de Florida. Una SB 1718 que pone en peligro a cualquier migrante que quiera circular por el estado. Por eso todos debemos estar a favor de los migrantes de Florida en este momento. Si usted no puede ir presencial, nosotros estaremos en vivo allí, a estas marchas y al boicot, le pedimos que por lo menos vea esta información, que se la comparta a alguien para que pueda enterarse que el día primero de julio vamos a estar en la Florida sumándonos a esta protesta y en apoyo a todos los inmigrantes indocumentados que van a ser deportados si no paralizamos esta ley anti-inmigratoria. Por eso te decimos, suscríbete al canal, dale like al video para que se pueda viralizar. A la misma vez, compártelo en tus redes sociales y con algún amigo para que podamos difundir el mensaje y se sume toda la gente posible desde California. Y cuando venga esta marcha, en todos los estados por donde vayamos en las autopistas, se vayan sumando más personas y cuando lleguemos a Florida sea una completa invasión de California hasta la Florida. Y así es como podemos contrarrestar la crisis de trabajo que viene para la Florida. Todos los empleados están llamados a no presentarse en sus puestos de trabajo ese día porque de todas formas, si te presentas en él, puede ser que dentro de unos días pierda tu empleo de todas maneras porque las empresas no van a poder contratarte aunque quieran porque se verían multadas. Por eso, nosotros todos debemos estar a favor del apoyo a los inmigrantes de la Florida. La inmigración en el 2023 ha dado un giro inesperado. Mucha gente ha tratado de cruzar la frontera con México viniendo de Venezuela, Colombia y muchísimos países que están viniendo y quieren pedir asilo en los Estados Unidos. Ahora el problema no es el asilo. El punto aquí específico es ¿a dónde te van a dar asilo? Si el principal estado acogedor de migrantes que piden asilo era la Florida y ahora no aceptarán ni siquiera a los migrantes que allí viven. Por esa razón, tú aunque no vivas en los Estados Unidos, si tienes planes de en algún momento viajar o venir por la frontera, deberías estar apoyando esta marcha por lo menos difundiendo el mensaje y ayudándonos a llegar a los oídos de todo el mundo, compartiendo, dando like a este video para que se difunda internacionalmente. Recuerden que esto es Autos Baratos, lo mantendremos al día de lo que está pasando con la ley migratoria de la Florida, lo vamos a mantener al día cuando inicie la deportación y vamos a ir detrás de la noticia de cualquier marcha, cualquier boicot que esté organizando una marcha latina, ya sea desde California hasta la Florida de Chicago, Illinois o desde Houston, Texas, donde tenemos una gran cantidad de inmigrantes que viven en estos estados y que van a estar viajando. La movilización de California hasta la Florida será un día sin precedente donde miles o cientos de miles de personas nos vamos a conglomerar para demostrarle a Ron DeSantis y a su ley inmigratoria que ellos no son lo que mandan y que el estado de la Florida estaba bien antes de que ellos llegaran y esto podría forzar a que Ron DeSantis no solamente eche para atrás la ley, sino que tenga que demitir como gobernador por poner en riesgo el futuro económico de la Florida, uno de los estados que más crece en los Estados Unidos. Para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos, tenemos el lema Latinos Unidos jamás serán vencidos, vamos a la marcha, apoyemos con lo que podamos, si no podemos asistir presencial, compartamos el mensaje para que otros se enteren gracias a que nosotros podemos compartirlo, recuerden que nosotros desde Autos Baratos le mandamos un gran abrazo y los queremos.